¡Epa! Bueno amigos, continuamos... Vamos a subirnos al Bad Pod Estoy convencido de que esta motocicleta está directamente inspirada en la película Batman The Dark Knight ya que puedes hacer una serie de movimientos que están inspirados en la película Sam Tener Dooms te da ventajas que la mayoría no tiene Pero por más hábil que seas, ahora también eres parte de Bridges Una organización llena de expertos en diversos campos y todos están listos y dispuestos a ayudar Puedes confiar en nosotros, Sam Pide lo que necesites ¿Entendido? ¡Bien! 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 Hay que hacerle caso a la manita robótica de Bebe para ver dónde van a aparecer los Phantasmus ¿Vale? 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 No, 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 no. Al parecer amigos, cuando aparece la lluvia negra, nuestro bedpad deja de funcionar por un instante. Vamos a ver que se sucede. ¿Se dieron cuenta amigos? Me atrapó por estarme fijando donde apuntaba la manita. Definitivamente me tendrían una trampa amigos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Muy bien, eso es todo amigos por hoy. Gracias por ver mi video. Que tengan un buen día. Hasta pronto. Nos vemos en el próximo video. ¿Tragiste esto de la granja eólica? Estoy seguro de que debe haber sido difícil. Gracias. ¡Gracias! ¡Guau! No haces las cosas a medias, ¿eh? Increíble que hayas traído un botín tan grande tú solo. Pero claro, eres una leyenda. ¡No es tan solo!